...capturó a los presuntos asaltantes, que ayer robaron 30.000 soles de una agencia bancaria en ATE. Junto a ellos se halló chalecos de construcción civil y armas. En tiempo récord, la policía capturó a los integrantes de la banda delincuencial Los Furiosos de Salamanca, quienes estarían implicados en el robo a una agencia bancaria en la carretera central. El último miércoles, esta banda habría ingresado a este banco armados y con chalecos de construcción civil. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el accionar de estos delincuentes. Fueron seis los sujetos, tres de ellos vistiendo como trabajadores de construcción civil, se encargaron de ingresar a la entidad financiera para apoderarse de 30.000 soles. Con el dinero, ellos fugan en tres motocicletas. Desde entonces, la policía montó un operativo para dar con su paradero y llegaron hasta esta vivienda ubicada en el distrito de San Martín de Porres. La policía informó que llegaron al inmueble luego de capturar a dos de ellos durante la madrugada. Dentro de la vivienda, la policía halló chalecos de construcción civil, armas de fuego, droga, cascos y una motocicleta. Al parecer, este sería su centro de operaciones y dentro de la vivienda capturaron a dos mujeres. Los detenidos fueron identificados como José Luis Malqui, Rafael Vázquez, Milagros Luna y Eugenia Cruzado. Para nosotros es sorpresa porque nunca hemos visto nada, nada fuera de lo normal. Ni carros, ni motos que vengan fuera de lo normal nunca hemos visto. Para nosotros también es sorprendente porque nosotras las vemos tranquilas, con su hija, paseando sus perros. Lo incautado y las detenidas fueron trasladadas a la DIRINCRI para las investigaciones del caso.